y bueno, empezando con la identidad del sistema abierto acá, el sistema abierto ¿qué es un sistema abierto? es aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior y también puede intercambiar lo que es calor y trabajo, o lo que es potencia y flujo calórico hay dos tipos de sistema abierto el primero es sistema abierto SAEF que sería de estado y flujo estable, como se puede ver acá ¿por qué hicimos sistema abierto SAEF? porque tiene acá entrada y tiene salida es decir, todo lo que entra por acá, sí o sí sale por acá, siempre es un SAEF lo que entra es lo que sale por eso es SAEF el otro sistema abierto se llama el sistema abierto SAEF ¿por qué SAEF? porque es de estado y flujo uniforme este SAEF acá tiene o entrada o tiene salida pero no puede tener ambos si tiene ambos sería un SAEF nada más, es lo básico el sistema abierto SAEF que tiene entrada y salida y SAEF que tiene solamente o entrada o tiene salida no hay que poder tener ambos y generalmente siempre que sea un SAEF siempre es un tanque con una válvula un tanque con un compresor un tanque con una turbina o lo que sea pero sí o sí siempre va lo que es un tanque siempre que sea SAEF y cuando es SAEF puede ser acá cualquier dispositivo turbina, compresor, bomba recalentador, mezclador, condensador o cualquier otro dispositivo hoy día vamos a tocar lo que es el tema del SAEF en el tema del SAEF como le decía el volumen de control es constante es decir todo lo que entra por acá la masa o el agua que entra sale por la parte de acá esa es la función del SAEF el SAEF tiene dos cosas puede tener una entrada y una salida o puede tener varias entradas y varias salidas depende ¿no? eso sí y en el tema acá el sistema abierto lo más interesante acá es que no tocamos acá el tema de masa acá se cambia acá tocamos el tema del flujo másico acá es igual a un flujo másico es igual a la masa sobre una unidad del tiempo acá puede ser cualquier unidad del tiempo kilogramos sobre segundo kilogramos sobre hora kilogramos sobre minuto o cualquier unidad del tiempo ese es el flujo másico ¿por qué decimos flujo másico? porque es la letra M como pueden ver acá y tiene arriba lo que es un punto o una coma se podría decir siempre que ven ustedes una letra con arriba un punto se llama un flujo ¿por qué flujo? porque eso tiene una unidad del tiempo más que todo eso ¿no? y acá están todos los dispositivos que puedan haber turbina, tobera, difusores, compresores calderas, bombas, válvulas y todos los dispositivos que hay del SAEF ¿no? con esto acá empecemos a tocar la fórmula de cómo ocupar un SAEF y después tocamos lo que es el problema ¿no? acá está lo que les pasé en el documento un resumen de todos los dispositivos es importante en la K1 saber cómo ocupar cada dispositivo o también ustedes lo pueden imprimir y lo pueden meter en el formulario en teoría en la tabla ¿no? porque en cualquier examen de Antelo era prohibido el formulario así que lo que hacían era imprimirlo y lo colocaban en medio de cada tabla eso puede hacer porque aprender toda la fórmula de cada función es un poco completo ¿no? de todas formas acá están todo el resumen de cada dispositivo que tienen después de eso toquemos lo siguiente el tema del sistema abierto SAEF cuando ocupar la fórmula para una entrada y cuando tocar la otra fórmula para varias entradas ¿no? y acá hagamos el ejemplo básico el ejemplo básico siempre es acá cualquier dispositivo veamos acá lo que es una turbina ¿no? acá en la turbina siempre lo que hago es tomar un volumen de control ¿por qué digo volumen de control? porque es la parte que yo voy a estudiar ¿no? y como tengo acá lo que es una turbina lo que voy a estudiar acá es lo que está dentro del volumen de control entonces la gran pregunta acá ¿qué sería esto? ¿sería un SAEF o un SAEF? si tomo acá el volumen de control por acá está entrando lo que es la masa o el flujo másico y por acá es lo que sale el flujo másico así que como tiene entrada y tiene salida ¿qué sería? sería un sistema SAEF ¿no? sistema de estado y flujo estable así que siempre que sea un SAEF hay que hacer dos cosas lo que es acá un balance de masa y aparte lo que es un balance de energía acá se lo puede llamar de dos formas balance de masa balance de materia o también llamado la ecuación de continuidad depende de cada libro que ocupa o de cada dos centros por ejemplo ante lo ocupada lo que era ecuación de continuidad al igual que Gonzalo pero en algunos libros decía balance de masa o balance de materia así que depende cómo el Inge la está explicando ¿no? pero la fórmula está en la misma ¿no? siempre que sea un SAEF la fórmula que sería la sumatoria del flujo másico que entra es igual a la sumatoria del flujo másico que sale es la ecuación de continuidad o el balance de masa es decir que todo lo que entra por acá sale por acá y como por acá entra lo que es el flujo másico uno sale acá lo que es el flujo másico así que acá lo que es el balance de masa que tendría sería es igual a la masa que entra es igual a la masa que sale nada más porque lo que entró por acá salió por acá después acá ¿qué es lo que hago? hago lo que es un balance de energía o también aplico lo que es la primera ley a un SAEF ¿para qué es positivo? para lo que es una turbina en la parte de acá lo que hago es aplicar ¿cuál fórmula debo aplicar acá? en la parte de acá hay dos fórmulas lo que es propiedades intensivas y lo que es propiedades extensivas en propiedades acá lo que es intensivas es propiedades que no dependen del flujo másico así que sería acá lo que es el calor específico del volumen de control menos el trabajo específico del volumen de control es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética y más la variación de energía potencial ¿no? esta fórmula acá cuando la ocupo cuando no tengo lo que es flujo másico si no tengo flujo másico ocupo la fórmula acá abajo siempre que no tenga flujo másico si es que tengo flujo másico ¿qué fórmula ocupo? ocupo la fórmula acá abajo que sería acá lo que es el flujo calórico del volumen del volumen de control menos la potencia del volumen de control es igual al flujo másico y acá hablo que es paréntesis y multiplico variación de entalpía energía cinética y energía potencial así que siempre siempre que tenga flujo másico ocupo la fórmula de acá abajo siempre que sea para una entrada y tenga una salida si tiene acá dos entradas y dos salidas ocupo otra fórmula así que esta sin flujo másico la abajo con flujo másico ¿qué más? podemos ir acá ¿cómo sé cuando hay energía cinética y cuando hay energía potencial? es muy sencillo ¿no? siempre que sea energía cinética en la parte de acá coloquemos la lápiz ¿cómo puedo identificar esta parte de acá donde está la pluma? ¿cómo sé si hay esto o no hay eso? la gran pregunta acá siempre que el enunciado me dé acá en la entrada siempre que tengo acá lo que es el diámetro si tengo acá el diámetro o tengo acá lo que es el área de la entrada diámetro lo que es el área o si tengo aparte lo que es la velocidad si tengo cualquiera de las tres cosas de acá ya sea en la entrada o la salida recién hay lo que es energía cinética siempre que haya diámetro área o velocidad cualquiera pero si no hay ni uno de los tres siempre se llega a despreciar lo que es energía cinética siempre que no tenga ni área ni diámetro ni velocidad así que ¿cuál la fórmula de la variación energía cinética? la fórmula acá es igual a un medio sobre dos por la gravedad por la jota de conversión y está multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado así que como le decía si no hay velocidad no puedo calcular lo que es esto acá si no tengo diámetro no tengo área tampoco puedo calcular esto acá si no hay de los tres esto se desprecia casi en todos los problemas se llega a despreciar a no ser que te diga la velocidad es tanto el área es tanto o el diámetro es tanto recién hay lo que es energía cinética después acá de cuánto es el valor acá de la g la g vale 9,81 ¿cuál es su unidad? es la unidad acá siempre debo multiplicar la g y la j de conversión ¿por qué? porque si yo multiplico o no multiplico esto acá la unidad nunca va a llegar a ser lo que es la unidad de kilocaloría este es como un factor de conversión lo que está de amarillo y lo que está de verde ¿cuál es su valor? 9,81 y acá su valor es 427 serían los factores de conversión se podría decir para que sea una sola unidad ahora ¿cómo sé cuándo hay energía potencial? por si acaso la fórmula K es la misma que la fórmula K pasa que Antel ocupaba esto acá y Gonzalo ocupaba la fórmula K como pueden ver Gonzalo nunca ocupaba lo que era la j de conversión para él esto no existía entonces para hacer esto él hacía acá el factor hacía esta conversión de acá y de esa forma tendría lo que era la unidad en kilocaloría en cambio Antel ocupaba lo que era G de conversión y j de conversión ambos saben lo mismo no hay que ser diferente así que esa es la fórmula en general ¿y cómo sé cuándo acá lo que es energía potencial la gran pregunta esto de acá energía potencial es lo siguiente supongamos que acá está lo que es el piso a ver coloquemos esto de color azul si el enunciado me dice el piso se encuentra acá para que haya energía potencial debo yo tener siempre dos cosas debo tener lo que es la altura la altura que hay del piso de acá de lo que es el piso que está de azul debo tener la altura del piso a la entrada y aparte la altura del piso a la salida entonces si yo tengo lo que es la altura acá lo que es Z si yo tengo acá lo que es la altura de entrada Z1 y tengo acá lo que es Z2 que sería la altura de salida siempre que tenga la altura en la entrada y la altura en la salida recién hay lo que es energía potencial pero si el enunciado no me da una altura del piso a la entrada o del piso a la salida esto siempre se llega a depreciar en caso que no haya altura y si hay altura cuál es la fórmula la fórmula sería altura sería la fórmula acá ahora acá esta G cuánto vale 9,81 esta G cuánto vale 9,81 y acá ocupan lo que es la conversión que es una kilocaloría es igual a 427 nada más según su práctico lo que he visto nos pregunta lo que es energía potencial ¿por qué? porque nunca te da la altura no te dice acá del piso de entrada mide tanto del piso de la salida mide tanto casi todos los docentes no ponen lo que es energía potencial pero si llega a preguntar cuál fórmula ocupo en la fórmula acá cómo me doy cuenta si hay eso o no hay eso siempre que me dé la altura de entrada y la altura de salida nada más y con esto se puede hacer cualquier problema más que toda la introducción de cómo para la fórmula cuando se hace energía cinética y cuando hay energía potencial hasta acá alguna duda que tengan sobre eso está clara esta parte ya pasemos al siguiente si tienen dudas en cualquier parte no duden en preguntarme no me enojo al contrario si es que tengo que explicarlo en esa fórmula cuando tenemos energía potencial si siempre que hay altura siempre que tengas acá lo que es altura del piso de entrada o el piso de salida hay energía potencial si no hay eso simplemente la energía potencial es igual a cero nada más gracias alguna otra duda que tengo por ahí ya entonces pasemos al siguiente por si acaso esto acá cuando es esta fórmula acá este balance acá cuando ocupo siempre que tenga una entrada y tenga una salida sea uno y uno pero que pasa si tengo yo una entrada y tengo dos salidas hay otra fórmula que se ocupa no siempre es así que ocupemos la otra fórmula veamos acá siempre que ustedes vean acá lo que es como puede ser acá una turbina tiene acá lo que es una entrada y hay acá lo que es dos salidas ¿cuál fórmula ocupo? si ustedes ocupan lo que es esta fórmula acá estaría mal porque la fórmula acá y la acá siempre es para una entrada y una salida la fórmula para esto acá que tiene más entradas y tiene más salidas ¿cuál sería? lo primero que acabo acá es ocupar un balance de masa o la ecuación de continuidad ¿qué me dice acá la ecuación de continuidad? me dice lo siguiente la sumatoria de flujo másico que entra es igual a lo que sale ¿no? y que entra acá entra acá lo que es número uno y que sale sale lo que es dos y sale lo que es tres ¿cómo sería acá el balance de masa? salir aparte acá entra flujo másico uno ¿es igual a qué? es igual al flujo másico dos más el flujo másico tres porque entró uno y salió dos y tres así que sería flujo másico uno es igual a flujo másico dos más el flujo másico tres y este es el famoso balance el balance ¿no? para hacer la masa ¿no? ¿y cómo hago acá lo que es la primera ley para un SAEF siempre que tenga varias entradas y varias salidas ¿qué fórmula ocupo? la fórmula que se ocupa acá es la fórmula larga la que no está desglosada ¿no? que me dice acá el flujo calórico del volumen de control que tiene todo esto menos la potencia del volumen de control es igual a qué es igual a lo que es sumatoria del flujo másico de salida paréntesis acá lo que es entalpía de salida energía cinética energía potencial menos lo que es el flujo másico acá de entrada y acá paréntesis lo que es entalpía de entrada energía cinética y energía potencial así que siempre que haya como pueden ver acá este ejemplo básico tenga acá dos salidas o tenga tres salidas ocupo siempre la fórmula acá siempre que haya varias entradas o varias salidas nada más así que creo que en todo su práctico había un problema que tiene dos entradas y una salida entonces ¿cuál fórmula ocupo? la fórmula acá después la otra es para la antigua y con eso son los básicos esa es la forma de cómo ocupar una forma de ocupar es como han visto era ocuparlo esto acá de una entrada y una salida y la otra forma es cuando se ocupa acá para varias entradas y varias salidas que sería la fórmula larga nada más así que con esto empecemos a hacer lo que es el problema de su práctico el número cinco bueno el número seis entonces toquemos acá lo que es el tema del mezclador ¿cómo sé cuándo es un mezclador? un mezclador acá es un dispositivo que mezcla lo que es dos fluidos claramente tiene acá lo que es una entrada y acá lo que es una entrada tiene dos entradas tiene acá dos salidas lo que hace acá es mezcla el agua con el otro agua y sale lo que es el agua más que todo puede ser un mezclador a ver ¿qué se puede decir acá el mezclador? el mezclador acá siempre es el calor igual a cero porque es adiabático a no ser que el enunciado te diga lo contrario ¿por qué digo eso? porque hay exámenes que te dicen el mezclador pierde calor con el exterior o pierde calor o se calienta algo así si me dicen que pierde calor o se calienta acá el calor no es cero pero si el enunciado no dice nada siempre el calor es cero otra característica acá en la parte del mezclador es que el trabajo acá es cero ¿por qué? porque el mezclador nunca produce trabajo siempre el trabajo del mezclador va a ser igual a cero más que todo y como característica principal acá en el mezclador todo mezclador trabaja lo que es a presión constante es decir la presión que entra por acá es la misma presión que entra por acá y es lo que sale siempre es a presión constante cualquier dispositivo así que cualquier dispositivo que intercambie calor es decir ejemplo evaporador condensador separador mezclador recalentador o enfriador cualquiera acá siempre es a presión constante y nunca hay trabajo tenedlo por seguro pero acá sí cuál es lo que es calor depende del enunciado si te dice que pierde calor o gana calor con eso empecemos a resolver lo que es el práctico acá en la parte acá del práctico descartar en la parte acá del práctico el número 5 ¿qué es lo que me dice? me dice lo siguiente debo siempre yo leer el enunciado y tratar de interpretarlo tratar de ver cuáles son los que me da qué me pide encontrar y qué me da datos así que empecemos me dice acá lo siguiente me dice acá que un flujo de agua a 80 grados centígrados claramente es decir va a entrar una cantidad de agua a una temperatura de 80 grados me dice que esto entra ¿qué? entra a una cámara mezcladora al enunciado le decirme acá que es una cámara mezcladora ¿qué es lo que hago? yo acá voy al resumen de cada dispositivo y acá lo que hago es buscar la mezcladora que sería acá el número 9 así que comienza acá mezcladora dibujo acá un cuadrado su entrada y su otra entrada me dice que entra ¿cuánto? entra lo que es 80 grados centígrados así que coloco acá lo que es la temperatura que entraría en la parte acá a 80 grados centígrados esto va por la parte de acá 80 grados entra por acá ¿qué más tengo aparte? me dice a razón de 2,5 kilogramos sobre cada segundo acá mira lo que es el flujo másico me dice que va a entrar lo que es a este mezclador a 80 grados entra esta cantidad de masa o de flujo másico ¿no? así que esto acá lo voy a copiar y lo pongo por la parte de acá lo que es el flujo másico y aparte lo que es la temperatura ¿no? ¿qué más podemos ver acá? luego me dice aparte lo siguiente se mezcla con otro fluido entra otro flujo másico ¿no? ¿qué más es la parte? de agua a 20 grados es decir va a entrar por la otra entrada lo que es otro agua otro fluido que es agua a una temperatura de 20 grados por lo tanto en la parte de acá lo que hago es por la otra entrada que sería esa entrada acá que entra entra a 20 grados así que coloco acá lo que es 20 grados por lo tanto ¿qué más? dice el enunciado el enunciado también dice lo siguiente se requiere mezclar ambas corrientes para que salga de la cámara a 45 grados es decir acá entra lo que es a 80 grados y por acá entra lo que es el agua a 20 grados ¿qué quiero con eso? quiero mezclar ¿para qué? para que tenga acá lo que es un flujo para que tenga una temperatura de 45 grados en tiro que acá me dice lo que es 45 por lo tanto acá lo que digo es entra lo que es por la entrada 1 a 80 grados por la entrada 2 a 20 grados y sale acá lo que es a 45 grados coloco eso la parte de acá ¿y qué más tengo aparte? el enunciado que me dice lo siguiente calcule el flujo másico del agua fría muy bien me pide que yo encuentre cuál es el flujo másico del agua fría ¿cómo sé cuál flujo másico debo calcular? si acá entro a 80 grados por acá entra a 20 grados y por acá sale a 45 de estos tres ¿cuál sería el menor de 1? así que colocamos acá lo que es esta acá es la entrada número 1 para mí la acá para mí va a ser lo que es la entrada número 2 y la acá para mí ¿qué va a ser? la entrada número 3 entra 1 entra 2 se mezcla y sale lo que es 3 cuando me pide acá lo que es el flujo másico del agua fría entre los tres ¿cuál es el más frío? 80 20 o 45 sería lo que es acá 20 por lo tanto en la parte de acá lo que me pide el enunciado encontrar acá es encontrar el valor del flujo másico así que acá me pide encontrar de cuánto el flujo másico de 20 grados coloco acá esto acá ecuación y coloquemos acá lo que es el flujo másico me pide encontrar el enunciado calcular el flujo másico 2 este flujo másico del agua fría coloquemoslo acá y esto coloquemos de color rojo un poco más grueso así que acá muy bien eso me pide encontrar acá lo que es temperatura flujo másico muy bien se mezcló acá se mezcla y sale acá lo que es 45 grados que me falta acá veamos que es el enunciado aparte el enunciado aparte me dice lo siguiente me dice suponga que todos los fluidos están en una presión de cuánto de 2,54 así que acá coloco lo que es esto el color plom me dice que la presión de cuánto va a ser de 2,54 así que qué es lo que dice acá el resumen de cada dispositivo para eso debo saber cómo trabaja cada dispositivo si yo veo en la parte acá del resumen y busco acá lo que es la mezcladora sería el número 9 cómo trabaja esto trabaja siempre a presión constante es decir la presión 1 la presión 2 y la presión 3 que va a ser es la misma y claramente acá el enunciado que me dijo me dijo que la presión de cuánto va a ser 2,54 por lo tanto por acá sale lo que es 2,54 y por acá entra lo que es 2,54 y por acá sale lo que es 2,54 en cada lado lo que muestro acá y esto por acá en sí la presión de todo el mezclador de cuánto va a ser de 2,54 porque así trabaja lo que es el mezclador se podría decir de esa forma ya lo analicé el problema eso es lo más complicado y cualquier problema debo leer y tratar de entenderlo a partir de ahora lo que ocupo solamente es tabla fórmula tabla fórmula fórmula tabla y todo lo demás es mecánico eso es lo más complicado ¿alguna duda sobre esto? ¿alguna pregunta que tengan? ¿está claro cómo se marca la interpretación del problema? está claro entonces pasemos a lo que es el problema dato de tabla lo que siempre hago acá como tengo tres estados debo sacar su estado termodinámico sacar la tabla entalpilla entropía y demás y comenzarse el cálculo entonces acá lo que hago es colocar comienzo la parte acá con estado número uno porque tengo acá lo que es el flujo másico uno acá lo que es presión de 2,54 temperatura de 80 por lo tanto acá coloco lo siguiente presión uno que esto es igual a 2,54 2,54 y ahora coloco lo que es la unidad la unidad de esto va a ser kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado por lo tanto coloco acá lo que es esta unidad y acá lo que es centímetro cuadrado ¿qué más tengo acá? aparte de esto tengo lo que es la temperatura ¿de cuánto es? la T va a ser acá de 80 grados centígrados por lo tanto en la parte de acá esto lo voy a copiar y lo reemplazo estoy acá temperatura de 80 grados y aparte tengo lo que es el flujo másico acá que es 2,5 pero todavía no me importa así que lo que hago acá es hacer manejo de tabla yo entro a tabla ¿con qué? entro a tabla con lo que es 2,54 entro con esta presión y acá saco lo que es por el caso esto acá es la temperatura 1 entro con la presión de 2,54 y yo saco lo que es la temperatura de saturación por lo tanto acá coloquemos dentro a tabla con 2,54 y yo saco de tabla lo que es acá la temperatura de saturación por lo tanto coloquemos esta parte acá y esto acá voy a copiarlo en la parte acá coloquemos lo que es temperatura de saturación muy bien esto un poco más por acá ya ¿qué hago aparte? como tengo esto acá entro a tabla y saco ¿cuánto vale esto? a 2,54 vamos a a la tabla de saturación la tabla acá veamos lo siguiente voy a buscar 2,54 ¿qué tengo acá? tengo lo que es 2,11 2,46 y 2,81 acá yo puedo aproximar a 2,46 o si no puedo buscar en la otra tabla veamos la otra tabla si yo me fijo acá en la tabla 2,42 acá en la parte de presión voy a buscar 2,54 a ver si pillamos tengo lo que es acá 1 sigo bajando tengo acá 2,49 entonces ¿cuál está más cerca acá? ¿cuál está más cerca que es 2,54? 2,49 o 2,40 2,46 lo más cercano a 2,54 ¿qué sería? 2,49 por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que digo? acá yo digo lo que es aproximando siempre que ustedes van a aproximar hagan lo siguiente agarren su cuaderno coloquen el símbolo de aproximando y coloquen acá el valor que ustedes van a aproximar que sería acá 2,491 y de cuánto es la temperatura por lo tanto en la parte de acá lo que hago es a esta presión de acá de cuánto vale lo que es la temperatura si yo veo acá la temperatura sería 127 grados centígrados por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que digo? temperatura acá esto vale lo que es 127 ahora la gran pregunta ¿en qué estado me encuentro? hay acá dos cosas puede ser que sea vapor recalentado o líquido super enfriado para eso voy a fijarme si quieren ver acá el formulario si la temperatura de saturación en la parte de acá si esta T es menor que la saturación es líquido comprimido o líquido super enfriado si la T es mayor que la saturación es vapor recalentado como la T acá sería menor veamos acá como acá 80 es menor que 127 ¿en qué estado me encontraría acá? me encontraría en lo que es líquidos enfriados o también líquidos comprimidos que es lo mismo la T1 acá es menor que la temperatura de qué que la temperatura de saturación por lo tanto esto ¿en qué me encuentro? me encuentro en líquidos sub enfriados y siempre que me encuentro en lo que es líquidos super enfriados ¿qué es lo que hago? siempre que me encuentro en líquidos super enfriados yo debo entrar a tabla ¿con qué? yo debo entrar a tabla con lo que es el valor de la temperatura por lo tanto en la parte de acá ingreso con la temperatura y yo saco de tabla lo que es acá el volumen específico entalpía y entropía ¿por qué? ¿por qué saco volumen específico? porque el enunciado me pide acá hacer diarama PB y diarama TS por lo tanto en la parte de acá sacamos de tabla así que acá coloco lo siguiente yo saco de tabla lo que es volumen específico o sea acá volumen específico número 1 aparte saco lo que es de tabla entalpía y entropía entalpía 1 y aparte de lo que es entropía entropía número 1 y esto como el líquido super enfriado esto voy a colocarlo de un color rojo de color rojo muy bien entonces vayamos a tabla con lo que es 80 grados centígrados busco en tabla 80 veamos si hay 80 por lo tanto en la parte de acá voy a buscar tengo acá lo que es temperatura en grados centígrados veamos tengo 43 60 93 y bueno 82 77 acá puedo aproximar a 82 pero veamos en la otra tabla si está cerca de 80 busco la tabla acá la tabla 242 que sería acá en esta columna acá que es temperatura voy a buscar 80 tengo 72 76 y tengo acá lo que es 80,48 ¿cuál más está cerca de 80? 80,48 o lo que es 82 el más cerca es 80,48 entonces ¿qué es lo que hago acá? acá lo que hago es colocar el símbolo de aproximando luego acá yo estoy aproximando ¿a cuánto? a 80,48 y por lo tanto ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es sacar la tabla a 80,48 estos tres valores de acá así que empecemos voy a la parte de acá a ver dónde está la tabla veamos 80,48 por ese caso siempre que sea acá líquido super enfriado el volumen específico número uno que es igual es igual al volumen específico del líquido este es igual al del líquido y la entalpía ¿qué es igual? la entalpía número uno es igual a la entalpía del líquido ¿no? se ve acá lo que es entalpía del líquido y la entropía ¿qué es igual? la entropía número uno es igual a la entropía del líquido ¿por qué? porque es el líquido super enfriado más que todo entonces lo que hago acá ahora es sacar la tabla saco lo que es la tabla estos tres valores que sería volumen específico del líquido ¿eso cuánto vale? eso vale acá lo que es un valor de 0,001029 así que copio este valor lo reemplazo en la parte de acá y coloco acá lo que es la respectiva unidad y esto sería metro cúbico sobre cada kilogramo lo que vemos acá a ver lo que es metro cúbico sobre cada kilogramo en la parte de la entalpía hago lo mismo la entalpía número uno es igual a la entalpía líquido veamos de cuánto es la entalpía si yo me fijo bien acá la entalpía que sería la parte de acá es igual a cuánto? a 80,43 por lo tanto eso lo voy a copiar y lo pego en la parte de acá que sería 80,43 ¿cuál es su unidad de esto? la unidad es kilocalorías sobre cada kilogramo ¿no? por lo tanto en la parte de acá coloco la unidad la unidad en la parte de acá sería lo que es kilocalorías sobre cada kilogramo y ahora el tema de entropía lo mismo hago tal cual la entropía uno es igual a la entropía líquido por lo tanto en la parte de acá esto coloco el color la entropía sería igual a 0,2581 por lo tanto esto voy a copiar y lo pego ¿en dónde? en la parte de acá ahora coloco lo que es su respectiva unidad ¿qué raro? a ver de vuelta hagamos esto 0,2581 voy a copiar y lo reemplazamos en la parte de acá ya la unidad esto que va a hacer va a ser kilocalorías sobre cada kilogramo por grados Kelvin por lo tanto esto acá coloco la unidad y coloco acá lo que es los grados Kelvin entonces esto acá ¿qué es lo que pasó? todo esto acá lo saqué de tabla así que coloquemos esto un poco más grande y esto salió de la parte de la tabla entonces esto de acá hacia acá y bien esto acá un poco lo bajo muy bien esto más abajo y esto perfecto ahora hagamos lo mismo para lo que es el estado 2 ya tengo acá lo que es todas las variables todas las variables acá del estado número 1 vayamos acá al estado 2 tal cual tengo temperatura y tengo presión así que esto es lo mismo lo que hago es para hacerlo muy largo esto lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá muy bien y acá coloco lo que es la presión 2 presión 2 tengo acá lo que es presión 2 acá lo que es temperatura 2 donde está y en cuanto acá vale lo que es temperatura 2 esto acá borrémoslo y acá veamos para una la temperatura 2 acá cuánto valía valía lo que era 20 grados centígrados así que coloco acá lo que es temperatura igual a 20 grados y por lo tanto la presión sigue la misma entro a tabla como decía con presión de 2,54 y tabla lo que saco es la temperatura de saturación entrando a tabla la T de saturación cuánto vale esto algo que es 127 la gran pregunta la T2 es mayor o es menor que 127 la T2 como han podido ver acá es menor que 127 por lo tanto en qué estado me encuentro acá me encuentro lo que es líquido super enfriado así que acá la condición la voy a preparar tal cual y coloco acá lo siguiente temperatura 2 es menor que la temperatura de saturación por lo tanto me encuentro en líquido super enfriado y si me encuentro en líquido super enfriado que es lo que hago entro a tabla y saco lo que es estos valores acá volumen específico entalpía y entropía así que todo esto acá lo voy a copiar y saquemos de tabla acá voy a modificarlo muy bien y acá modificamos esto acá va a ser otro valor seguramente ya en sí ya esto igual y esto igual acá donde está ahora voy a mostrar la con 20 como tengo acá lo que es 20 grados centígrados voy a tabla con 20 veamos acá la tabla tengo 38 voy a la tabla 242 perdón 241 voy bajando abajo y tengo acá lo que es 16 y tengo lo que es 21 está muy cerca a 20 entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es aproximarlo a 21 así que por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? digo que esto es aproximado a 21 grados centígrados y lo que hago acá es sacar a tabla lo que es 21 por lo tanto en la tabla en la parte de acá saco eso a 21 grados que sería acá saco lo que es el volumen específico del líquido que es 0,001003 esto lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá y ahora saco lo que es acá el volumen específico la entalpía del líquido que sería así que acá lo que hago es esto de color amarillo la entalpía ¿cuánto vale? entalpía lo que es 21,3 por lo tanto en la parte de acá coloco entalpía número o sea acá lo que es volumen específico 2 y acá sería lo que es entalpía 2 entalpía 2 y acá sería lo que es entropía 2 entonces la entalpía 2 ¿cuánto valía? era igual a lo que era 21,3 ¿cómo saqué eso? saqué de tabla que estaría en la parte de acá ahora saquemos lo que es la entropía ¿la entropía cuánto vale? 0,074 3 perdón 745 así que esto acá lo voy a copiar y lo que hago acá es reemplazar reemplazo en la parte de acá y ya tengo acá lo que es el estado 2 como pueden ver era sencillo no es nada complicado ¿no? así que esto acá sobre el área un poquito más y esto iría por la parte de esa forma encontré lo que es el estado 2 ¿qué falta ahora? me falta hacer lo que es el estado 3 ya tengo acá el estado terminámico del número 1 del número 2 me falta acá lo que es a 45 grados sentido entonces hago lo mismo que hice acá para el estado 3 por lo tanto esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de abajo esto hacia abajo ¿dónde está? esto un poco más abajo y acá lo que es el estado 3 ya por lo tanto acá tengo lo que es el estado 3 y tengo acá lo que es la presión 3 presión 3 abajo tengo lo que es temperatura 3 ¿no? temperatura 3 y acá esto acá sería acá lo que es volumen específico 3 entalpía 3 y entropía 3 acá modificamos lo que es y acá entropía 3 busquemos 45 voy acá tablas de saturación y que tengo acá tengo lo que es 21 38 43 y 49 ¿cuál está más cerca de 45? está 43 voy a buscar en la otra tabla que es la tabla 2 42 acá que tengo a ver tengo 38 y tengo 52 entonces ¿cuál está más cerca de 45? el más cerca de 45 ¿cuál sería? sería acá lo que es el más cercano es 43 ¿no? que lo tengo la parte acá de color lo que podemos leer verde entonces lo que yo hago acá es lo siguiente lo que hago acá es colocar esto voy a aproximar a 43 a ver esto acá coloco lo que es ecuación símbolo aproximando y coloco lo que es acá 43 lo que está en la tabla lo mismo la temperatura que sería la T3 de 43 ¿será que es mayor que 127 o menor? como 43 es menor que 127 ¿en qué estado me encuentro? me encuentro en líquidos o enfriados así que ocupo acá volumen específico 3 es igual a líquido entalpía 3 entalpía líquido entropía 3 entropía líquido acá me comí esto era acá entropía acá lo mismo acá es por el caso entropía acá era entropía líquido y acá era lo que era entropía no entalpía ya por lo tanto lo acá lo mismo ¿qué es lo que hago? entro con qué 43 así que todo esto acá lo voy a borrar dato de tabla lo que cambia esto acá desaparece lo mismo esto acá desaparece y acá lo mismo esto acá desaparece solamente hacemos manejo de tabla manejo con 43 entro a tabla con 43 grados centígrados veamos acá con 43 el volumen específico de lo que es líquido ¿cuánto vale? 0,0010 10,09 ¿no? así que este valor de acá lo voy a copiar esto acá lo voy a copiar y lo voy a reemplazar ¿en dónde? lo reemplazo en la parte acá muy bien coloco esta parte acá y ahora lo que hago es hacer lo mismo para la entalpía la entalpía de líquido ¿cuánto vale? la entalpía líquido coloquemos esto de color verde la entalpía líquido vale 43,30 lo mismo 43,30 así que coloco acá tal cual ahí está sí coloco acá lo que es 43,30 43,30 ya y ahora sí lo que es la entropía líquido acá lo que es entropía ¿cuánto vale? 0,1771 0,1471 así que esto acá lo reemplazo acá y de esa forma ¿qué es lo que hice? de esa forma saqué lo que es el estado número 1 el estado 2 el estado 3 lo que tenía acá ya saqué lo que es acá entalpía entropía entalpía entropía y acá entalpía entropía lo que hago ahora es aplicar fórmula ¿qué fórmula voy a ocupar? así que acá lo que hago primeramente como decíamos siempre que tenga cualquier problema hago lo que es un balance de materia un balance de masa así que copio esta fórmula acá y la fórmula acá esto voy a copiar y lo reemplazo en la parte acá así que acá lo que digo primeramente ¿qué es lo que hago? hago un balance de masa o un balance de materia que sería lo que es el flujo básico que entra es igual al flujo básico que sale después ¿qué es lo que hago? tengo esto acá después lo que yo hago acá es hacer lo siguiente voy a ver por lo tanto ¿qué tendría acá? tengo acá lo que es el flujo básico entra es igual a la salida ¿qué es lo que entra? para mí entra lo que es uno entra dos y sale lo que es tres por lo tanto ¿qué haría acá? yo en la parte lo que hago es lo que hago es esto lo voy a especificar lo que vamos acá en la parte de ecuación a ver ya esto por acá y ahora coloco acá en la fórmula lo que me entra a mí en la parte de acá sería lo siguiente esto acá donde está y de vuelta me entra a mí lo que es el flujo básico uno y el flujo básico dos por lo tanto en la parte de acá lo que es coloco acá la entrada para mí ¿qué va a ser? así que acá coloquemos el punto arriba para mí me entra lo que es el flujo básico uno y ¿qué más me entra? más aparte me entra lo que es el flujo básico dos por lo tanto en la parte de acá lo que hago es lo siguiente así que esto acá bueno ya ahí coloco lo que es flujo básico uno más el flujo básico dos sería acá lo que es dos y ahora coloco lo que es el punto arriba en la parte de acá coloco más el punto sería flujo básico uno más flujo básico dos acá es igual a eso esto acá es igual al flujo básico tres por lo tanto en la parte de acá coloco lo que es flujo básico tres o lo que es flujo básico salían entonces coloco acá flujo básico el punto arriba y esto es lo que es el balance de materia o el balance de más simplemente sacar lo que me entra es uno y dos como pueden ver acá me ingresa a mí lo que es uno me ingresa dos ¿qué sale acá? sale lo que es tres ¿qué tengo acá? lo que es dos coma cinco que sería el flujo básico uno coloquemos esto de color celeste ya tengo este valor de acá esto acá coloquemos de color celeste eso ya tengo ¿qué falta encontrar? me falta encontrar ya sea flujo básico dos ¿por qué? ¿qué me pide el enunciado? me pide encontrar el flujo básico del agua fría que era el flujo básico dos por lo tanto el enunciado me pide encontrar lo que es este flujo básico acá coloquemoslo de color rojo y un poco más fuerte pero el flujo básico tres no lo tengo entonces ¿qué sería esto acá? para mí esto es una ecuación lo que muestro acá sería una ecuación ponemos acá ecuación número uno que no tengo el dato por lo tanto tengo acá lo que es una ecuación una incógnita no tengo cuánto es el flujo básico tres pero tengo el flujo básico dos si tengo el flujo básico uno me pide el flujo básico dos ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora acá es hacer un balance de energía o aplicar lo que es la primera ley para el mezclador por lo tanto en la parte de acá aplico la primera ley y la pregunta en la parte de acá ¿por qué me pide la primera ley? primera ley esto acá coloquemoslo acá y acá aplico la primera ley la gran pregunta ¿qué fórmula veo por acá? ¿ocupo la fórmula de acá? esta fórmula para varias entradas o si no ocupa la fórmula acá arriba ¿cuál creen ustedes que debo ocupar? esta acá o la otra o la acá abajo primero veamos qué tengo como tengo acá varias entradas o varias salidas como tengo acá el mezclador tengo lo que es dos entradas entra y entra por lo tanto sale por la parte de acá entonces ¿debo ocupar la fórmula ¿cuál fórmula? la fórmula acá porque tengo varias entradas y varias salidas ¿no? así que copio la fórmula de acá acá abajo y esta es la primera ley primera ley la termodinámica para un SAE coloquemos acá para especificarlo de cuánto hacen para mí esto lo voy a especificar esto de acá coloquemos acá esto es el mezclador mezclador y con esto de acá hacemos lo siguiente de uso la fórmula comencemos comencemos a simplificar la unidad veamos que tengo acá y que es lo que no tengo así que eso dámoslo simplificando así que la voy a acercar un poco más y dámoslo juntos veamos el enunciado que dice ¿será que acá que el enunciado me habla sobre algún calor? me dice el enunciado que esto pierde calor o gana calor en alguna parte acá en ninguna parte dice acá del calor no entonces como no hablan acá del calor que pierdo o el calor que gana que es lo que digo acá no me habla del calor así que yo digo acá lo siguiente como no me habla de calor esto que sería es adiabático voy a desprender lo que es acá el calor o el flujo ¿no? muy bien aparte ¿será que esto acá produce trabajo? veamos cuál es su característica si yo me fijo acá en la característica de lo que es el mezclador veamos en la parte de acá mezclador ¿cómo es el trabajo en el mezclador? en un mezclador el trabajo siempre es igual a cero porque no produce trabajo o potencia entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago acá es despreciar ¿qué desprecio acá? acá desprecio lo que es la potencia no hay trabajo no hay potencia porque es un mezclador ¿no? y ahora toquemos lo que es la energía potencial el enunciado ¿será que el enunciado me habla acá de altura? veamos acá lo que es el lapicito ¿será que el enunciado acá me dice lo siguiente me dice aquel enunciado este es el piso de acá acá mire lo que es no sé una altura de tanto o de acá mire la altura de tanto esto acá de azul ¿el enunciado acá me da la altura de esto de esto de eso ¿no? o no me da nada ¿qué dicen ustedes? ¿será que el enunciado habla acá de altura en ninguna parte me habla de altura ¿no? entonces ¿qué es lo que he dado acá? como no tengo acá altura ¿qué voy a despreciar acá? debo acá despreciar lo que es energía potencial porque no tengo altura por lo tanto acá energía potencial esto acá se va a despreciar no hay energía potencial porque no hay altura no hay de salida tampoco no tengo de entrada esto acá no hay esto acá tampoco hay muy bien lo siguiente veamos el tema de la energía cinétrica el enunciado ¿será que acá me habla lo que es velocidad? ¿será que el enunciado acá me dice lo siguiente lo que tenemos acá en la piscito a ver si el enunciado acá me decía la velocidad acá de entrada es tanto me da una velocidad de entrada o me da acá lo que es una velocidad de salida de entrada por acá o me dice acá el área de salida es tanto o el diámetro es tanto recién acá hay lo que es energía cinética como el enunciado acá no me habla ni velocidad tampoco me habla diámetro tampoco me habla lo que es área ¿qué es lo que hago? como no tengo velocidad ni área ni diámetro ¿qué es lo que voy a despreciar acá? lo que hago es despreciar lo que es energía cinética porque no tengo área, velocidad ni diámetro como no tengo esas tres cosas acá lo que hago acá es lo siguiente digo acá voy a despreciar lo que es energía cinética ¿por qué? porque no tengo lo que es velocidad ni área ni diámetro y acá desprecio ambos acá entonces ¿qué me queda acá? acá lo que me queda es lo siguiente digo la parte de acá lo que es a ver por acá la sumatoria de flujo másico de salida acá que es igual a eso esto acá multiplicado por la entalpía de salida multiplicado por la entalpía de salida esto es igual es igual a menos lo que es la sumatoria de flujo másico de entrada por la entalpía de entrada así que esto acá lo voy a copiar y coloquemos en la parte de acá lo reemplazo acá es menos lo que es flujo másico de entrada por entalpía de entrada esto que es igual todo esto es igual a cero de esa forma ya comencé a deducir la fórmula es decir de lo que estaba arriba comencé a bajarla hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta está clara esta parte de cómo simplificamos la unidad sí quedó claro sí ahora sí continuemos qué es lo que sí a partir de ahora lo que sigue ahora es encontrar qué es lo que sale me dice acá flujo másico de salida entalpía de salida me fijo la figura que tengo de salida tengo lo que es el estado número 3 así que como tengo solamente una salida qué digo acá así que acá comienzo a decir lo siguiente en la parte de acá bloqueamos lo siguiente lo que sale para mí es el flujo másico así que esto acá a ver por lo tanto acá digo acá digo lo siguiente flujo lo que tengo de salida para mí es el flujo másico 3 por lo tanto flujo másico 3 multiplicado la entalpía 3 multiplicado lo que es entalpía 3 lo que acá entalpía número 3 esto es lo que tengo de salida ahora qué tengo yo acá de entrada lo que yo tengo de entrada es lo siguiente flujo másico 1 y flujo másico 2 por lo tanto esto acá es igual a que menos abro que es paréntesis y acá multiplico lo que es flujo másico 1 más el flujo másico 2 coloco lo siguiente acá coloco lo que es sumatoria de flujo másico 1 por entalpía número 1 es la primera entrada es la entrada de la parte de acá qué más entra entra la otra entrada de la parte de acá esto que sería acá esto sería como acá dice sumatoria sería acá más lo que es el flujo másico 2 por la entalpía 2 y esto es igual a qué todo esto acá es igual a cero y tengo la siguiente fórmula ya así que veamos qué tengo acá y qué es lo que no tengo entalpía 3 tengo entalpía 1 tengo entalpía 2 tengo lo que tengo es acá el flujo másico 1 ya me da de 2,5 así que acá si quieren ver acá ya tengo este valor de acá esto acá ya lo tengo qué me pide encontrar el problema me pide encontrar lo que es acá el flujo másico 2 me pide el problema encontrame cuánto es el valor de este flujo másico de rojo pero la gran pregunta ¿será que tengo acá el flujo másico 3 o no? esto acá de color amarillo no tengo porque entalpía ya tengo acá estado así que esa es mi incógnita lo que hemos hecho acá esto que sería esto acá es mi ecuación 2 que no tengo todavía pero ¿qué puedo hacer acá? acá debo jugar con la fórmula como no tengo flujo másico 3 acá es igual el flujo másico 3 si me fijo acá en la parte acá ¿qué dijimos acá? así que acá coloquemos de vuelta flujo másico 3 de color amarillo flujo másico 3 es igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2 por lo tanto ¿qué lo que haría acá? lo que haría acá sería reemplazar así que esto acá voy a copiar y coloco acá lo siguiente lo que es reemplazar la ecuación 1 la ecuación 1 ¿en dónde? reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2 1 en 2 y de esa forma lo que hago es introducir la fórmula de arriba a la fórmula acá reemplazo esa unidad coloco acá el color rojo reemplazando 1 en 2 por lo tanto lo que hago acá copio esta fórmula acá y en vez de flujo másico 3 ¿qué voy a colocar acá? en vez de flujo másico 3 coloco lo que tengo flujo másico 3 es que era igual era igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2 así que esto acá lo voy a copiar y por lo tanto esto en la parte acá lo voy a reemplazar esto acá desaparece y todo esto de color sin color le quito acá el color y bueno esto acá ya lo tengo ¿eso cuánto valía? 2,5 entonces hasta acá alguna duda ¿por qué? tengo acá flujo másico 1 lo tengo me falta solamente despejar acá el flujo másico 2 despejo este flujo másico de la ecuación y todo lo demás acabo de hablar solamente es calcular hasta acá ¿está claro alguna duda que tengo sobre eso? ya entonces lo que hago es introducir ya tengo esta fórmula acá solamente debo despejar ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá este flujo másico 3 a ver agarremos el lápiz ¿dónde está? veamos lo siguiente ya este flujo másico 3 acá lo que hace es multiplicar pero la entalpía 3 multiplica ¿qué? multiplica la de flujo másico 2 y esta entalpía 3 va a multiplicar ¿a dónde? multiplica acá a lo que es el flujo másico 1 por lo tanto lo que hago es introducir más la fórmula o de los alas podría decir ¿qué me queda acá abajo? acá abajo lo que me queda es lo siguiente esto acá desaparece ya sería flujo másico 1 multiplicado por la entalpía 3 esto acá borremoslo ¿qué más aparte? sería acá más lo que es el flujo másico 2 por la entalpía 3 lo que acá más flujo másico 2 multiplicado la entalpía 3 y creo que esta entalpía 3 la voy a copiar y la reemplazación esto acá ¿y qué más tengo aparte? este negativo acá introduce todo el paréntesis así que acá desaparece este paréntesis bueno borremoslo esto acá y esto acá lo voy a borrar y lo mismo esto acá lo voy a borrar ya entonces ¿qué es lo que hago acá? este negativo va a introducir a todo el paréntesis sería acá lo que es flujo másico 1 por entalpía 1 negativo y acá lo que es este paréntesis este negativo acá introducimos al otro sería acá lo mismo en la parte de acá lo que hago es colocar negativo y aparte lo que es flujo másico 2 por entalpía 2 entonces esto acá lo voy a copiar en la parte de acá y todo esto acá es igual todo esto acá es igual a cero entonces ¿qué es lo que hago? lo que me importa a mí son lo que está acá de color rojo lo que no me importa es acá de color celeste por lo tanto esto acá es celeste esto y eso pasa al otro lado como pasaría lo que es a sumarle a un cambio de signo lo voy a volcar entonces lo que yo hago acá es lo siguiente acá digo lo siguiente este que está con signo negativo pasa al otro lado ¿con qué signo? con signo positivo acá desaparece y acá lo que hace es pasar ¿con qué signo? con el signo positivo así que acá lo que hago es voy a borrar borrar y se vuelve a positivo ¿qué más? esto que está con signo positivo ¿cómo pasaría al otro lado? pasa al otro lado con signo negativo ¿no? por lo tanto acá me queda con signo negativo así que acá lo que hago es colocar negativo y reemplazo y bueno me queda esta expresión acá tal cual entonces ¿qué hago acá? como tengo flujo más y co2 flujo más y co2 flujo más y co1 lo que hago acá es factorizar factorizo hago factor común entonces acá lo que hago es agruparlo o factorizarlo por lo tanto esto acá desaparece y ¿qué me queda acá? acá me queda lo siguiente flujo más y co2 que es igual paréntesis entalpía 3 menos entalpía 2 lo mismo lo mismo acá flujo más y co1 que es igual paréntesis entalpía 1 menos entalpía 3 y acá cierro lo que es el paréntesis entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá solamente es despejar esto acá lo voy a borrar esto le quito el grosor coloquemos de color negro y bueno entonces lo que está acá multiplicando ¿cómo pasa? al otro lado pasa lo que es adivir todo lo que está multiplicando acá lo mando la entalpía abajo adivir entonces acá que me queda esto acá me queda lo siguiente y me queda acá lo siguiente la entalpía el flujo más y co2 que es igual flujo más y co2 es igual esto es igual y acá lo que hago es abrirlo a ver esto acá lo de ahorrar esto acá arriba se mantiene tal cual y lo de abajo es lo que está multiplicando y esto que está acá multiplicando pasa al otro lado ¿cómo? pasaría lo que es adivir así que todo esto acá que está multiplicando pasó abajo adivir y solo debo reemplazar los datos y tengo ahí lo que es el flujo más y co2 que sería del agua fría hasta acá alguna duda alguna pregunta que tengo y solamente reemplazar nada más porque el flujo más y co1 lo tengo entalpía 1, 3 entalpía 1, 2 también tengo así que solamente reemplacemos de cuánto acá el flujo más y co1 flujo más y co1 cuánto valía 2,5 kilogramos cada segundo si quieren verlo así así que esto acá lo voy a copiar en la parte de acá y acá lo que hago multiplico abajo me pide entalpía 1 menos entalpía 3 cuánto le acabe entalpía 1 así que voy acá entalpía 1 valía lo que era 80,43 así que esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá que sería 80,43 menos lo que me dice acá entalpía 3 cuánto le acabe entalpía 3 entalpía 3 veamos acá vale lo que es 43,30 así que esto acá lo que hago es copiar y lo reemplazo en dónde lo reemplazo en la parte de acá acá abajo entalpía 3 menos entalpía 2 cuánto le acabe entalpía 3 valía lo que era 43,30 así que lo mismo porque acá esto vale acá lo que es 43,30 menos el flujo más y 2 cuánto le acabe el flujo más y 2 perdón lo que es entalpía 2 entalpía 2 entalpía 2 vale lo que es 21,3 que lo tengo acá así que esto acá 21,13 lo voy a copiar y lo pegamos en la parte ya esto acá y lo pegamos en la parte de acá por lo tanto yo calculo eso lo meto a la calculadora y tengo el valor que me pedía el flujo más y 2 del agua fría por lo tanto acá colocamos toda esta parte acá y la calculadora veamos cuánto sale todo eso a ver dónde está por acá los cálculos no sé esto era lo voy a formatear shift 9 1 ahora sí sería acá 2 sería acá lo que es un valor de 2,5 bueno multiplicado paréntesis 80,43 menos 43,30 abajo 43,30 menos 21,13 tiene un valor de veamos acá 4,1869 así que acá cuánto vale 4,1869 qué más tenemos veamos 5 decimales 69,6 cuál es su unidad esto la unidad que sería lo que me queda en qué me queda esto me queda lo que es kilogramos sobre qué sobre cada segundo y esa es la respuesta final que me pedía así que me pedía encontrar qué el problema me pedía acá encontrar el flujo másico del agua fría como tenía acá entre 80 a 20 y sale a 45 cuál es el agua fría el agua fría tiene acá menor temperatura sería el flujo másico y acá encontré lo que era el flujo másico hasta acá alguna duda que tenga sobre esto alguna pregunta está claro esta parte para que les explique otro problema yo le quería preguntar entonces solamente agarramos la energía cinética si es que nos pide área y también si tenemos si es que nos pide calor hallamos también la calor si es que pierde calor si la enunciación dice acá que esto pierde calor o gana calor ya sea se caliente o se enfria resner a calor si la enunciación no te dice nada no hay nada simplemente y energía cinética ocupas siempre que te da velocidad te da área o te da diámetro si no te da ni área ni velocidad ni diámetro simplemente lo que haces es despreciarlo vale cero porque no puedes inventarte un valor siempre tiene que darte esas tres cosas o velocidad o área o diámetro nada más sobre la presión también si te dice si la presión es este si todos los flujos están a la misma están a la presión donde van a la misma presión entonces significa que tenemos una presión constante pero si no nos dice eso entonces no hay si amo en caso que siempre más que todo el mezclador siempre da presión constante a no ser que te diga acá entra tres kilogramos acá entra dos y acá sale a cuatro tiene que darte los valores pero como acá no te da los valores y te dice que entra a una sola presión es a presión constante ¿por qué? porque el mezclador siempre trabaja a presión constante a no ser que diga lo contrario que te dé presión de cada lado se podría decir ¿alguna otra duda que tengo por ahí? ya entonces el siguiente que pensaba plantearlo era el acá el número ocho el número siete el número seis ¿qué le parece si le planteamos el acá esto después le pasa el plástico resuelto y ya ustedes me dicen cuando le entienden y ya lo hacemos mañana en la yuantía así que claro va a ser no le va a cobrar va a ser como que de todos los problemas que ustedes vean lo más complicado ya me dicen cuando le entendieron y lo hacemos está bien está bien ya porque ¿a qué hora lo pasaría el práctico de ingeniería auxiliar? ¿cómo? ¿a qué hora lo pasaría el práctico? dentro de media hora más gracias auxiliar ya entonces ahorita en la cap lo voy a plantear para que lo veamos y después ustedes me dicen si lo hacemos mañana eso o no o más tarde y ya lo demás esto acá lo voy a planteemos lo básico ¿qué es lo que dice acá? en todos los problemas acá lo que siempre debo hacer es debo leer el enunciado y tratar de interpretar todo lo que está hecho así que dejámoslo acá plantémoslo y después usted me dice si lo hacemos o no me dice acá lo siguiente me dice un compresor adiabático perfecto me dice que hay un compresor lo que hago acá dibujar un compresor ¿qué es más esa parte del enunciado? se va a accionar por una turbina adiabática que va directamente acoplado por lo tanto me dice acá que hay un compresor ¿y qué más hay? hay una turbina acá tengo lo que es la turbina y acá tengo lo que es el compresor como dice que está acoplado acá se la acople esto está unido se puede decir ¿qué más tengo aparte? luego me dice por un generador veamos la parte acá lo más importante me dice acá el vapor que entra a la turbina acá me dice lo que va a entrar a la turbina bloqueamos esto de color rojo o para verlo o para plantearlo ¿qué más me da? me dice lo que entra a la turbina ¿qué va a hacer? entra 70 kilogramos de fuerza de cada centímetro cuadrado por lo tanto entra esta presión y aparte entra 315 grados centígrados aparte me da lo que es la temperatura que sería de la entrada a la turbina por lo tanto lo que yo hago acá coloco lo siguiente lo que está entrando es una presión de 70 así que acá así que en verdad así coloquemos en la parte acá para mí entra acá 70 kilogramos de fuerza ¿qué más tengo aparte? tengo acá lo que es la temperatura ¿cuánto entra? 315 grados centígrados por lo tanto en la parte de acá coloco lo que es temperatura que entra acá 315 ¿qué más tengo aparte? me dice a razón de 25 kilogramos de cada segundo tengo acá lo que es la el flujo más que se puede decir que entra por lo tanto acá coloquemos esto de color amarillo va a entrar 25 kilogramos de cada segundo así que esto acá lo voy a copiar y plantándolo bien acá por acá entra 25 kilogramos de cada segundo ¿eso qué va a hacer? eso para mí es la entrada por lo tanto lo que yo hago acá es colocar mi sistema termodinámico entonces lo que hago acá para mí esto es la entrada esto para mí es el estado número 1 por lo tanto lo que hago acá lo que es el estado número 1 ¿qué más tengo en el enunciado? me dice acá y sale es decir entró la turbina y sale la turbina ¿a qué sale? sale una presión de 7 por lo tanto tengo acá lo que es la presión de salida y ¿qué más tengo aparte? y tengo lo que es la calidad del 85% perfecto sé que entró a una presión de 70 salió una presión de 7 y una calidad de 85% esto hagámoslo de color verde entonces lo que hago acá para mí esto sería para mí esto acá es el estado 2 esto acá que se encuentra por acá es mi estado termodinámico número 2 y lo que tengo acá es el estado 2 así que acá la presión que sale acá es de 7 entonces acá coloquemos la presión que sale por acá de 7 kilogramos de fuerza y ¿qué más tengo aparte? aparte tengo lo que es la calidad del 85% así que sale acá como mezcla se podría decir que acá coloco lo siguiente acá coloquemos que la calidad la calidad de salida ¿de cuánto va a ser? 85% así que acá coloquemos calidad este es lo que es el estado 2 la salida turbil ¿qué más me ha enunciado? me dice que por acá entró esto y por acá salió eso aparte la enunciada me dice lo siguiente el vapor entra a un compresor me habla que va a entrar otro vapor a un compresor entonces ¿qué tendría acá? tengo que ver acá un estado 3 podría decir coloquemos acá estado 3 y esto acá a ver en la parte de acá coloquemos el estado 3 ¿qué tengo el estado 3? el vapor entra al compresor este acá es el compresor entra a una presión de 0,7 kilogramos fuerza así que esto es acá la presión del compresor que está entrando ¿no? coloquemos esto el color lila por lo tanto la presión acá de este compresor es 0,70 o 0,7 ¿qué sería la parte de acá? perfecto la presión acá ¿qué más tengo aparte? me dice acá como vapor saturado seco así que tengo acá lo que es la calidad al decirme acá lo que es vapor saturado seco la calidad ¿a qué es igual? la calidad es igual a 1 por lo tanto en la parte de acá si quieren verlo así coloquemos acá esto acá voy a copiarlo y acá lo que entra vapor saturado por lo tanto acá colocamos que la calidad es igual a 1 porque es vapor saturado así que acá coloquemos esto acá y esto es lo que está entrando al compresor entra por la parte acá por este punto acá ¿y qué más tengo aparte? tengo lo que es a razón de 10 kilogramos de cada segundo ¿qué sería esto? es el flujo másico que entra al compresor por lo tanto acá tengo lo que es el flujo másico del compresor esto acá coloquemos de un color celeste y este flujo másico que está entrando a este compresor que sería la parte de acá a ver esto coloquemoslo para acá entonces me dice el enunciado que entró una presión de 0,7 una calidad de 1 y el flujo másico es 10 kilogramos cada segundo claramente ¿qué dice acá el enunciado? el enunciado me dice acá y sale o sea que sale el compresor sale a una presión de 5 y temperatura de 260 por lo tanto en la parte de acá colocamos lo siguiente a ver acá coloquemos de color verde y temperatura de color esto color lila por lo tanto lo que hago es colocar la salida así que acá coloco lo que es la salida del compresor esto acá lo voy a colocar por la parte de acá y como entró por arriba 3 abajo lo que es el número 4 el estado 4 entonces acá coloquen ustedes el punto 4 ¿qué tiene acá el punto 4? tienen la presión de 5 kilogramos fuerza y temperatura de 260 entonces acá lo que ustedes hacen es colocar presión que entra acá es 5 esto por acá y colocamos acá que la presión de acá es de 5 y la temperatura acá es de 260 grados centígrados y solamente hace el manejo de tabla como tienen todo acá hacen las tablas sacan de tabla su estado termodinámico sacan de tabla su entalpía y veamos que me pide el enunciado ya se me lleva eso y veamos lo que el enunciado pide el enunciado me pide determinar la potencia neta del sistema me pide el enunciado determinar la potencia neta del sistema me pide encontrar de cuánta es la potencia del sistema no me pide de turbina o el compresor entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es calcular calculo lo que es la potencia de la turbina más la potencia del compresor ahora dámoslo acá en la fórmula el enunciado me está pidiendo acá encontrar lo siguiente a ver esto acá por si acaso la turbina acá hay una potencia esto acá coloquemos el punto arriba y acá tengo lo que es la potencia de la turbina por si acaso cuando ustedes calculen eso esto ¿cómo sale? sale lo que es positivo siempre esta es la potencia de la turbina ahora aparte como está acoplado a un compresor ¿qué tengo acá? acá tengo lo que es un compresor que sería la potencia del compresor el compresor siempre trabaja con lo que es negativo siempre produce o consume trabajo así que tengo acá la potencia del compresor que si o se sale negativo calculan acá la potencia de la turbina después del compresor y como me pide acá lo que es la potencia neta del sistema acá es igual a la potencia del sistema es la sumatoria la potencia la potencia del sistema así que acá así que lo que me pide la potencia es encontrar cuánto es la potencia del sistema completo la potencia neta del sistema esto es igual a la sumatoria es sumando la potencia de la turbina más la potencia de lo que es el compresor así que acá lo que hacen ustedes calculan la potencia de la turbina a esto acá ustedes van a sumarle más la potencia del compresor y ahí sacó el problema igual se lo han enviado resuelto para que ustedes lo vean entonces eso es lo que me pide el problema nada más como pueden ver todo lo que es AR es sencillo es mecánico solamente sacar fórmula tabla 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 y nada más ahí muere todo lo más complicado es interpretar alguna duda de cómo interpretamos el problema acá porque como han visto ustedes el práctico acá cómo le da el práctico solamente le da pura letra no le dice el esquema ustedes tienen que leer el enunciado y hacer su esquema hacer el esquema acá interpretarlo y una vez que ustedes interpretan lo demás es netamente fórmula fórmula tabla nada más así que alguna duda sobre este problema acá alguna consulta bueno entonces no le díaz